No me pidas que me quede aquí esperando si el país me necesita trabajando No me pidas por favor que no me anime cuando siento que el futuro se deprime Es tiempo de cambiar el horizonte, es hora de escribir otro mañana Es tuya esta bandera que llevamos, no podemos demorarnos, vamos juntos de la mano Bienvenido futuro, bienvenido, bienvenida la esperanza, bienvenidos los que avanzan Bienvenido mi pueblo, bienvenido, bienvenidos los que suman Bienvenido a su confianza Hay tanto que dejaron olvidado, pongamos el futuro en buenas manos Es eso que soñas para mañana, no podemos ni dudarlo, no cambiar es resignarnos Bienvenido futuro, bienvenido, bienvenida la esperanza, bienvenidos los que avanzan Bienvenido mi pueblo, bienvenido, bienvenidos los que suman, bienvenida su confianza La Rañaga Presidente Miremos más alto